El aviso de huracán en efecto Bulletin Hurricane Warning in Effect The National Hurricane Center Has issued a Hurricane Warning For Puerto Ricans Including Vieques and Culebra With a personal movement to the west At 8 miles per hour A Hurricane Warning Means that Hurricane Conditions are expected In less than 33 hours Charigut, man A Tropical Storm Warning And Hurricane Watch Have been upgraded To a Hurricane Warning For the following municipalities In Puerto Rico Central Interior of Puerto Rico Culebra Eastern Interior of Puerto Rico Madagrias and Vicinity North Central Puerto Rico Northeast Puerto Rico Northwest Puerto Rico Ponce and Vicinity San Juan and Vicinity Southeast Puerto Rico Southwest Puerto Rico Vieques and Western Interior of Puerto Rico WMQA Tensivo WVZ Tensivo WVZ WVZ Dile Boletín, aviso de huracán en efecto El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso de huracán para Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra A las 11 am un aviso de huracán fue emitido para Puerto Rico Con un movimiento actual hacia el oeste a 8 millas por hora Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en este caso a menos de 36 horas Boletín, huracán en efecto El Centro Nacional de Huracanes ha emitido un huracán para Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra Con un movimiento hacia el oeste a 8 millas por hora Un huracán significa que huracán condiciones de huracán en menos de 33 horas La capacidad de enfrentar estos fenómenos del sistema atmosférico Boletín, aviso de huracán en efecto El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso de huracán para Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra A las 11 am un aviso de huracán fue emitido para Puerto Rico Con un movimiento actual hacia el oeste a 8 millas por hora Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en este caso a menos de 36 horas El Centro Nacional de Huracanes ha emitido un huracán en efecto Así que lo que yo te pido es que mira